Música Vamos a ver el desempeño A ver como nos va Yo digo que es un buen rival Hay que experimentar con nuevos rivales Claro, por supuesto Hay que apoyarlo siempre Donde quiera que nos encontremos A echarles porras y ánimo Claro, va a ganar México Yo creo una 3-1 Pues yo creo que ahorita apenas Están tratando de calar los jugadores A ver que Cuál es el que van a A llevar un barbucio Y a ver que Que sale Hay que pasarnos la rico No todo en la vida es trabajo Hay que disfrutar del evento 3-1, favor México 3-1, favor México No, sí Charo No viene Pues es que no sabemos quién viene No, yo creo que es una oportunidad Que tienen todos aquellos jugadores Que todos tienen una esperanza Para subirse al tri Subirse y poder llegar a Rusia Creo que va a ser un partido Mucho, muy interesante Un 2-1 Pues sí, es la primera vez Que vengo a ver la selección Esperemos que Y nos con Un buen sabor de boca Muy atractivo Son dos continentes En pugna Deportivamente hablando Porque todos somos hermanos En el deporte México 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 No hay ninguna parte Porque vamos a regalar boletos A la cardona Aztecas Guerreros Seremos los primeros Aztecas Guerreros Seremos los primeros Es correcto Mientras Dios me dé trabajo Y me dé salud Seguiremos apoyando A la selección nacional Hasta cualquier parte del mundo Donde se presente Empezamos este año Esperamos empezar con el pie derecho Y llegar en buena forma Para Rusia 2018 Aquí estamos apoyando Siempre fiel a México Jalapeño siempre está aquí Fiel a México Al tri Vamos a ganar Vamos a ganar Este es nuestro día Hoy vamos a ganar ¡Olé, ole! ¡Vos te es champions! ¡Olé, ole, ole! ¡Vos te es champions! ¡Olé, ole, ole! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Desde Tepito, México, DF ¡Viva México ¡Viva Tepito! ¡Viva México! ¡Viva Tepito! ¡Váigan, váigan, váigan, váigan! Jó направ ¡Vámonos, visation! ¡Gracias!